Se cansaron de la falta de seguridad en su distrito. La gran cantidad de robos a mano armada, asaltos a plena luz del día y raqueteos en cualquier calle de San Juan de Miraflores han provocado que los vecinos se organicen para combatir a estos delincuentes. Más de seis vecindarios se han unido y han logrado colocar más de 300 cámaras de seguridad y dos centros de monitoreo que ellos mismos atienden las 24 horas del día. Se han sumado varios vecinos, se han organizado varios vecinos, han entrado a la Junta de Vecinales y se ha logrado adquirir cerca de 307 cámaras en nuestro sector. ¿Esto con la inversión de ustedes, los propios vecinos? Así es, acá nadie financia, solamente los mismos vecinos son los que estamos financiando todo nuestro equipamiento que se está usando para el tema de la lucha contra la delincuencia. En los últimos días se ha identificado a malhechores robando celulares e incluso a asaltantes ingresando a casas para llevarse objetos de valor. ¿Cuántas calles ustedes pueden monitorear? Mira, tenemos cálculo entre avenidas principales que es la avenida Los Héroes, la avenida Salvador Allende, tenemos también alrededor del 25%, el interior de nuestras urbanizaciones habrán cerca de unas 200 calles aproximadamente. Cada cámara colocada cuenta con un letrero que dice, te estamos grabando, porque si usted es víctima de robo, puede comunicarse directamente a estos números de la comisaría de San Juan de Miraflores y dar aviso a las autoridades. Pero ¿cómo funciona este monitoreo? Apenas ocurre un robo, los vecinos dan aviso a la Policía Nacional. Si bien ellos se percatan de un hecho delictuoso, tienen mi teléfono, me llaman a mí y yo movilizo a la unidad móvil, ya que yo me encuentre en la comisaría y el patrullero se puede movilizar rápidamente, que en cuestión de 5 o 10 minutos debe estar en el lugar de los hechos delictivos. ¿Cómo se siente con estas cámaras? Creo que ahora un poco más tranquilo, por lo menos para poder identificar los que vienen a hacer daño aquí al barrio, a robar. Los delincuentes también ya saben que están filmados, están grabados. Que se tengan las consecuencias, porque realmente si van a ser filmados obviamente van a ser identificados rápidamente, porque muchos son de por acá nomás. Ahora los delincuentes la pensarán dos veces antes de cometer sus fechorías. Los vecinos de San Juan de Miraflores no dejarán que los amigos del ajeno se apoderen de sus pertenencias.